porque ser mujer nunca fue tan fácil basta de esos productos que duelen, hacen daño y no te cuidan a piel por eso te propongo que desde la comodidad de tu casa puedas ser la mujer que siempre soñaste sin sufrimiento, sin dolor, con alegría solo tienes que pasar el producto sobre la base a tratar y una vez que tienes todo conectado, colocado, con pequeños golpecitos vamos a ir enfriando el producto para que produzca un efecto yalurguirisininilicórnicleor con determinados agentes que le van a dar hidratación a tu piel una vez que está secado el producto, solo debes hacer un pequeño movimiento y listo belleza natural sin dolor aaaaaaaa aaaaaaaaa ¡Gracias!